Estamos en un vídeo de Minecraft De momento estoy solo pero ahora vendrá Lolo del Coco Vamos a ver Bueno, os quiero enseñar el pueblo, que después lo haremos más grande Y bueno Y aquí es una casa A ver, vamos a ver Mira Y bueno, aquí tenemos Bueno Lolo del Coco Es mi primo A ver, a ver, a ver Ah, y también esto No voy a enseñar el secreto porque Si no mis amigos lo saben Que es un secreto Que tenemos entre Lolo y yo Y bueno, no lo puedo enseñar porque Porque si no lo vendrán muy bien A ver Un, dos, tres Y bueno, esto es el de la casa Y aquí No Y bueno Y bueno, aquí estamos Metimos Metimos por la mina A ver si viene Sí, aquí Y vamos por aquí A ver, a ver, a ver Ah, ya está Aquí Aquí encontremos oro Y esto Y esto es Aquí Un agujero Ah, un Enderman Un Enderman Ostras Ostras Un Enderman 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 Ostras A ver, vamos a ver Mientras nosotros A ver, a ver Amina, amina, amina Amina, amina Amina, amina Amina, amina Amina, amina Amina, amina 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 Amina